¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a hacer el curso de religión y el tema que vamos a ver va a ser Adán y Eva, nuestros primeros padres y su desobediencia. Vamos a ver qué pasó con ellos, ¿sí? Dónde vivieron y qué fue lo que hicieron para desobedecer. Vamos a empezar. Adán y Eva, nuestros primeros padres y su desobediencia. Ahí pueden ver en la imagen. ¿Quién está ahí? Está Adán y Eva. Así es. ¿Cómo se llamó el primer hombre entonces en la tierra? Se llamó Adán. Y la primera mujer, ¿cómo se llamó? Eva. Así es. ¿Se acuerdan cuando Dios hizo la creación? ¿Sí? Cuando ya había en la tierra animales. ¿Qué dijo Dios? ¿Se acuerda? ¿Qué quería? Que la tierra se multiplicara, ¿no? Que había más habitantes. Y es por eso que Dios creó a Adán primero. ¿Cómo hizo Dios Adán, mis? Entonces, él tomó polvo del suelo y con él formó un cuerpo perfecto de hombre. Entonces, sopló en la nariz del hombre y Adán empezó a vivir. ¿Ya, chicos? Ahí está. Muy bien. Ya, con vida, Adán. ¿Qué es lo que le dijo Dios Adán? Él le dijo que pusiera nombre a todas las diferentes clases de animales. ¿Ya, chicos? ¿Cómo pueden ahí? ¿Qué pueden ver ahí? Un canguro. Patitos, también. Ciervos, ovejitas, carneritos. Dios le dijo, le dio ese trabajo. ¿Ya? Pero, como Adán veía, chicos, a los animales, ¿ya? Que estaban en pares, Adán estaba solo. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Él hizo una compañera para Adán. Así es. Entonces, ¿cómo lo hizo mismo? Ahí les explico. Dios hizo que Adán se quedara bien dormido. Y le sacó del lado del hueso, del lado, un hueso de costilla. Usando esta costilla, Dios hizo para Adán una mujer que llegó a ser su esposa. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien. Ellos vivían en el jardín de Edén. Ya estaban, así como los animalitos estaban en pares, Adán ya tenía a su esposa. ¿Sí? Entonces, ¿qué les dijo Dios? Querían que ellos llenaran la tierra a través de tener hijos y así tener su descendencia. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Hicieron eso, mis? A ver, ¿qué es lo que pasó? Ya en el jardín de Edén, chicos, Dios les dijo que podían comer de los árboles del jardín, de todos los árboles. Pero de un árbol les dijo que no comieran. Y si comían, ellos morirían. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿qué pasó un día? Un día, cuando Eva estaba sola en el jardín, una culebra le habló. Chicos, ¿la culebra habla? No. Dios no había hecho las culebras igual que los hombres que hablaran. No. Entonces, mis, ¿quién le habló? ¿Ya? Ah, ¿saben quién le habló? Un ángel. Que quería ser como Dios. ¿Pero era un ángel bueno, mis? No, no era un ángel bueno. ¿Ya? ¿Qué le dijo? Ya. Este ángel le dijo, a ver, vamos a ver. ¿Cómo era primero este ángel? Se había hecho muy orgulloso. ¿Ya? O sea, había dicho, no. ¿Por qué todos tenemos que adorar a Dios? ¿No? Porque los ángeles, chicos, son bellos. ¿Ya? Bellos por fuera y por dentro. Pero este ángel, chicos, se volvió, como les dije, muy orgulloso. ¿Ya? Empezó a pensar que debería ser gobernante como Dios. ¿Ya? Y que se le debería obedecer a él en vez que a Dios. ¿Ya? Este ángel, ¿ya? Se llama Satanás, que es el diablo. ¿Ya, chicos? Entonces, mis, claro. Así como el títere, cuando nosotros metemos nuestra mano y hacemos hablar, así. Él hizo hablar a la culebra. Porque la culebra, como les dije, no tenía esa facultad de hablar. ¿Y qué le dijo, mis? ¿Ya, chicos? ¿Sí? Le dijo que comiera de ese árbol. ¿Ah, qué? Entonces, mis, él iba a comer. ¿Ustedes qué creen? ¿Ya? Y le dijo que si ella comía de ese árbol, ¿ya? Y va a ser como Dios. ¿Ustedes qué creen eso, chicos? Díganme. ¿Piensan así? No, mis, ¿no? Si papá o mamá me dicen que no haga, ¿debo obedecer o desobedecer? Obedecer, ¿verdad? Dios le había dicho que no coman de ese árbol. ¿Ya? Pero la culebra, mira, Eva. Si tú comes de ese árbol, tú vas a ser como Dios. ¿Estaba obedeciendo Eva? ¿Ustedes qué creen? Porque ella comió, chicos, de ese árbol. ¿Qué creen? No, mis, ¿verdad? ¿Qué creen? Muy mal, ¿verdad, chicos? Así es. Mira, ¿pueden observar? Quiero que observen ahí. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó, mis? ¿Ya? Al desobedecer Eva, ¿ya? Y Eva le dijo a Adán también, Adán, come, come de este fruto. Vamos a ser como Dios. Y Adán también desobedeció. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Dios? ¿Ya? ¿Ya? Después de que comió, mira acá, ellos están comiendo acá los dos. Y también Eva. ¿Qué es lo que pasó? Perdieron su lindo hogar. Dios los echó del jardín. Ustedes obedecieron. Ustedes ya no pueden estar en el jardín de Edén. ¿Ya? El jardín, chicos, era muy hermoso. ¿Ya? Había árboles, había animales, había frutos. Todo a su disponibilidad de ellos. Solamente ellos tenían que obedecer. No comer de ese árbol que Dios le había dicho. El jardín se llamaba Edén. ¿Ya? Entonces, al desobedecer, ellos fueron echados del jardín. ¿Y qué pasó? Ellos tenían que buscar sus propios alimentos. ¿Ya? Tuvieron muchos problemas. ¿Ya? Tuvieron que trabajar duro para comer. ¿Ya? Ellos tuvieron hijos. Ministro, a mí pasaron hambre. ¿Ustedes qué creen? Sufrieron al poder obtener ciertos alimentos. ¿Ya? Y como Eva ya no era amiga de Dios, ¿ya? Ya no se le hacía fácil dar a luz. ¿Ya? Por eso tenía dolores. ¿Ya? Mira, cuánto sufrimiento. ¿Qué le dijo Dios? Que en el momento que ustedes comen de ese árbol, ustedes morirán. Así le dijo, ¿verdad? Así es. Él, Adán, trabajó duro. ¿Ya? Duro, duro. Tenía... Ya no había esa facilidad de poder coger los frutos de los árboles. Pues no. ¿Eh? Tenía, mis, que para obtener los frutos, cosechar, trabajar. ¿Ya? Miren todo lo lindo, el lindo jardín que perdieron. Por su desobediencia. Miren acá. Ahí está. Qué hermoso, ¿verdad? Imagínense nosotros estar ahí. ¿Ya? A rodeo de animales, de plantas, de muchos frutos, de flores. ¿Ya? ¿Sí? Por eso, chicos, siempre tenemos que hacer caso a mamá y papá. ¿Ya? ¿Qué les pareció la historia? Muy bonita, ¿verdad? Sí, es muy interesante también. Aprendemos que de nuestros primeros padres, que siempre tenemos que obedecer, ¿no? No desobedecer como ellos. ¿Ya? Ahí les he dejado, chicos, una tareita. Ustedes van a convirtar. Y luego me van a dibujar a Adán y Eva en el jardín de Ben. ¿Ya? Me lo dibujan, chicos. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense.